La bella penca de un paquete, unido al río, entrelazado La penca de aire, de amor, que allí es un hijo enamorado Tu misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esencia Y hasta dice que también grabarán los corazones con una flecha Ola dice que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque aquí no te cuentas, en nuestro alivio las penca sanas Y la misma noche que me amore cambiaste, también cortaste aquella flecha Sé que si la veía, yo a ti sería como una flecha Se te olvidaba que en la guerra y sabía que duraban en nuestros hombres Y hasta dijiste que si la veía, yo a ti sería como una ofrenda No sé que creerán las extrañas cosas, tal vez dichosa, tal vez es hombre Las penca sanas, tal vez es hombre Las pencas nuevas, el maquete y el roche Vienen casarnos con nuestros hombres Exacto Que la verdad Verdad Otra vez Co 왁 Éche Que la verdad De los Que la verdad Si Quim Nuna Am